Muy buenas amigos, vamos con un nuevo jefe, esta vez vamos a matar a Ratanomur, que tiene un martillo muy, pero que muy bueno, nos interesa matarlo, vale, para coger el martillo, también nos va a dar alguna pieza más, pero ya os digo, el martillo es buenísimo. Como digo, es un jefe que me ha gustado bastante, porque tiene un set de movimientos bastante chulo, además tenemos que estar muy atentos, porque los hace muy rápido, pero ya os digo, si estáis concentrados lo vais a matar sin ningún problema. Fijaros los ataques que hace, vale, este que nos lanza el martillo, lo que tenemos que hacer aquí es cubrirnos, pero tener en cuenta que tiene retroceso. A ser posible, en el primer golpe, vale, lo paramos y nos vamos hacia él y nos colocamos detrás, ahí es cuando le vamos a empezar a hacer daño, vale, y este, el que tira más o menos los rayos hacia adelante, lo mismo, nos acercamos hacia él, tenemos tiempo, eh, nos acercamos hacia él y nos ponemos detrás o a la misma altura y no nos va a hacer daño. Como veis, cuando le quitamos más o menos media vida, el pobre de rato va a ir cojo, pero bueno, va a hacer los mismos movimientos, va a invocar a dos ratitas de estas, que tampoco nos rayemos mucho, porque fijaros aquí lo que pasa, que con el rayo la mata, vale, él solo se las carga, pero ya os digo, yo intento matarla lo antes posible, vale, y fuera. Y luego, pues poco más, este que invoca los rayos desde arriba, vale, siempre el último rayo que invoca es en su posición, vale, tener eso en cuenta, que no se os vaya a la olla pegándole, porque si no, nos la vamos a llevar. Y como digo, este ataque, vale, tiene retroceso, eh, el martillo, que no se os olvide eso. Bueno, gente, pues ya veis, el pobre ratonormur, que lo vamos destrozando poco a poco, vale, aquí en la tercera fase esta, cuando invoca los rayos, el primer rayo siempre es encima de él, vale, a mí por lo menos me lo ha hecho siempre, con lo cual raya un poquito, porque ya sabéis que vamos a zumbarle y tenemos que estar atentos, porque, mirad, eh, veis lo que que caiga, y a partir de ahí ya vamos y le pegamos. Es lo mismo que en la primera fase, pero al revés, vale. Pues nada, gente, eh, ya os digo, nos va a soltar un martillo muy bueno, vale, yo lo he gastado bastante, llevo más horas avanzadas, pero ya os digo, es un martillo que no me lo ha cambiado aún, y he jugado al menos dos horitas más. Pues nada, amigos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, vale, es un jefe, como digo, bastante divertido, se mueve muy rápido, pero como digo, si estamos atentos, lo mataremos sin problema. Pues nada, gente, hasta el próximo vídeo, hasta el próximo jefe, ya nos vemos. ¡Hasta luego!